Tuma, base Centro Poblado Ticaraya, Comunidad Villa Santiago, Comunidad Tambillo, base Comunidad Lampachico. Con el poder que me confiere el señor Presidente y el Estado peruano, voy a tomar juramento, hermanos. Me responden con un fuerte sí, juro. ¿Juráis por Dios, por la patria, por los santos evangelios, por el centro poblado al que representan, por la comunidad, por los pobladores, servir fielmente al cargo de Teniente Gobernador 2023? Si así lo hiciera, que Dios, la patria, su centro poblado y su comunidad, os lo premie, caso contrario, os lo demande. Los declaro Tenientes Gobernadores 2023. Fuertes aplausos, hermanos, para nuestras autoridades. Muchas gracias, muchas gracias, Comata.